de la Ciudad de México, conocido porque pues se encontró una mochila en su lugar de trabajo, que había perdido alguien, por supuesto, y que al encontrarla, ¿Qué encontró? Aristeo, bienvenido, gracias por estar aquí. Buenos días. ¿Cómo estuvo a ver? Oiga, qué orgullo, ¿Eh? Sí, primero. Tenerlo aquí, de veras, bienvenido. Este, mire, soy el policía setenta y seis, veintiuno, veinticinco, Aristeo Quijana Costa, estoy escrito al sector setenta y seis, con indicativo Búfalo. El día diez de septiembre, como a las once cincuenta y cinco horas, al estar realizando mis labores de vigilancia, me percato de una mochila en la puerta principal de la sucursal. ¿De una sucursal bancaria? Bancaria. Ajá. Eh, cual me traslado inmediatamente, tomando mis medidas preventivas y conforme a protocolos de actuación policial. Ajá. Hago la revisión para verificar que no voy a ser un objeto, sí, explosivo. Este, me percato de dinero en efectivo, dólares, mil ochocientos. Ah, mil ochocientos. Mil ochocientos, mil seiscientos setenta y cuatro dólares. Ah. Cuarenta y un pesos en efectivo, una visa. Una visa. De Estados Unidos. Visa y mil seiscientos ochenta y cuatro dólares. Ajá. ¿Y luego? Sí, el cual, eh, me comunico inmediatamente con mi superior, mi comandante de destacamento, me da la indicación de que haga un parte informativo, se lo realizo, se lo envío, eh, se resguarda, se resguarda el dinero en la sucursal. Ajá. Y el día siguiente, por medio de publicidad auxiliar, se localiza el propietario, eh, yo personalmente le hago la entrega de dicho efectivo. Ah, qué bueno. Sí. Le indico a la persona que verifique sus pertenencias, las verifica y me diga que. ¿Dónde lo entregó? La visa y el dinero. O sea, el señor, el dueño fue a ¿a dónde? Sí, a la sucursal. ¿Ahí mismo en la sucursal? Ah. Sí, al siguiente día. Ajá. Sí. Fue a la sucursal y se. Ustedes lo contactaron, el señor llegó. Oiga, Aristeo, este, ¿no lo tentó el diablo? No. ¿No? No, no, la verdad no, yo me gusta ser honesto, o sea. Oiga, ¿y a su superior tampoco? No, no, no. Qué bueno que no. No. ¿Qué, qué orgullo y qué ética? Porque sabe que, por desgracia, no son muchos los casos como este, como el de usted, el de su superior, y hay que, hay que destacar también al superior del, del oficial Aristeo, porque, pues, el superior pudo hubiera dicho, ah, pues, a ver, pues, tráetelo para acá, y aquí lo guardamos, ¿no? Y aquí lo repartimos, y tú no quieres, bueno, pues, para acá. Y no, no pasó eso tampoco, entonces, hay que decir que funcionó todo bien. Sí, 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 ahora sí que. ¿Y qué le dijo el dueño del, la mochila? Pues, se fue muy agradecido, sorprendido. ¿Y le dio algo? ¿De lo agradecimiento? Nada, no le, no le dio. La, la gracias, sí, pues, se fue muy, muy contento. Al menos un abrazo, un saludo. Sí, sí, un gracias. Un saludo. Ajá. Sí, que sí. ¿Cómo se siente, Aristeo? Pues, muy contento, orgulloso de, pues, de hacer mi labor. Oiga, y en su, en la, en la, en la policía, sus superiores, ¿le dijeron algo? Eh. ¿Le han felicitado? ¿Le han reconocido? Claro, sí. Ajá. Sí, sí, por parte de mis superiores, he recibido felicitaciones, mi familia también. Y bueno, y toda la gente que lo, que lo ve en este momento, y que yo insisto que se haga viral esto, porque hay que compartir las buenas cosas, los buenos ejemplos como el de usted, de honestidad, de ética, de buen trabajo, ¿no? Felicidades. Gracias. En la, en la, en la sucursal, ¿qué le dijeron, oficial? Este, pues, también se quedaron muy, muy, este, conforme agradecidos por mi actuación, que eso es que conforme a protocolo de actuación, se, se, se procedió. Este. ¿Sus hijos? ¿Tiene hijos? Sí. Un ejemplo, usted, para sus hijos. Sí, sí. Predica con el ejemplo. ¿Qué edad son sus hijos? Este, mi hijo está en la prepa, tiene de siete años, mi hija en la secundaria, y dos en primaria todavía. ¿Y ya se enteraron de que, de que salió la televisión famoso? Sí, sí. ¿Y qué le dicen? No, pues, llegué y me abrazaron, y. Ah, qué bueno. Sí, emocionados. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Sí. Híjole, de verdad, cuando vio usted el dinero ahí, porque supongo que, pues, a nadie le cae mal una lanita así, mil seiscientos dólares, pues, treinta mil pesos, alrededor de treinta mil pesos. No, no, no. No, no, la verdad, este, pues, percibo un sueldo y, la verdad, no, no, tengo la educación, de, de familia, que, de ser honesto. Qué bueno, qué bueno. O sea, la gente ayer lo felicitaba cuando pasamos la nota. ¿Alguna, alguna, 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 reconocimiento, algún ascenso? Algún bono. Algún premio, o algo de su corporación, o no sé. No, no sé, la verdad, pero. Pues, ojalá, ojalá, que la doctora Sheinbaum, que supongo que ya se enteró, ¿no? Ojalá. Pues, reconozca la actuación de, del oficial, este, Quijano, pero además, también de su superior, que también actuó bien, hay que decirlo. Y que esto se apoye y que se agradezca y que se fomente para que se haga una costumbre, ¿no? Para que todos utilicen esa, o sea, esa forma en la que usted actuó, que es la que debe de ser. Claro. Y que no, y que no se dude, ¿verdad? Como usted le pasó. Sí, debemos tener vocación a servir. Muy bien, muy bien. Pues, felicidades. Gracias. De verdad, da mucho gusto dar noticias como esta. Quisiéramos que fuera más, más, más seguido. Y nos da mucho gusto y orgullo que haya oficiales de policía como usted. Gracias. Felicidades. Gracias. Muchas gracias. Un orgullo mexicano. Aristótico Hijano, de la Policía de la Ciudad de México. ¿Qué rango tiene usted? Policía Segundo. Policía Segundo. Sí. Muy bien. Pues, felicidades. Gracias. Y gracias por venir. Gracias. Felicidades a su superior también, que insisto. Sí. Este. ¿Cómo se llama su superior? Miguel Vázquez. Miguel Vázquez. Y él que es mi comandante de destacamento, es mi jefe inmediato. El comandante Miguel Vázquez. Sí. Pues, bueno, estas son las caras que hay que recordar y las acciones que hay que recordar y aplaudir, ¿no? Y apoyar. Muy bien. Gracias. 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 Que tenga usted un buen día. Gracias.